Sean bienvenidos a este nuevo top 5, en esta ocasión 5 perturbadores videos encontrados. En 1987 en Redwood, California, hubo una serie de devastadores ataques incendiarios que destruyeron casas y propiedades. A pesar de que se llevó a cabo una extensa investigación por parte de los detectives de la policía y los jefes de bomberos, nunca se encontró ninguna pista que condujera hacia algún culpable. El caso fue cerrado debido a falta de pruebas. Dos años más tarde, un granjero encontró una extraña cinta de video en un campo fuera de la ciudad. El video fue llevado ante las autoridades, quienes se sorprendieron al descubrir que se trataba de un video real registrado por el incendiario de Redwood City, donde grababa dos casas quemándose, casas a las que él les había prendido fuego. Los investigadores lanzaron el video a través de las estaciones de televisión locales, pidiendo a la gente cualquier información útil para identificar la casa o a la voz de la cinta. La publicación del video llevó a la captura y detención de dos adolescentes responsables de los incendios de Redwood City. Las autoridades encontraron aún más videos donde los incendiarios se habían grabado a sí mismos con maquillaje y máscaras, vestidos como vampiros, hombres lobo y otros monstruos. En las cintas también estaban grabados los titulares de muchos periódicos, noticias sobre más de 60 incendios que ellos habían provocado. Mientras uno de los adolescentes fue a la cárcel juvenil, el otro terminó en un hospital mental. El acosador de Bjork. En 1996, Ricardo López, un sujeto perturbado mentalmente, fan de la cantante Bjork, inició la elaboración de un plan para matar al artista. Grabó paso a paso cómo fabricó una carta bomba con ácido sulfúrico, esperando que ésta matara a Bjork, o le deformase el rostro, para después suicidarse con una pistola que comprende una tienda local de armas. El 12 de septiembre de 1996, después de ocho meses de planeación, Ricardo López envió la bomba de ácido sulfúrico en un apartado de correo cercano y regresó a su casa, un pequeño apartamento, para afeitarse la cabeza y pintarse la cara. Puso fotos de su cantante favorita Bjork en la pared y escribió con pintura negra un mensaje que decía, las cintas de 8 milímetros son la documentación de un crimen, eso es para el FBI, además de una flecha que señalaba las cintas apiladas. Ricardo tomó una pistola y se puso a escuchar las canciones de Bjork en el estéreo de su casa para dispararse después de la última nota de la canción I Remember You. A continuación, te muestro segundos antes de su suicidio. Su cuerpo fue encontrado más tarde por la policía y la carta bomba fue interceptada en Londres. Nunca llegó a Bjork. El video encontrado de Penn Hurts. Penn Hurts State School and Hospital era una institución en Pensilvania para hombres, mujeres y niños con discapacidad mental que se abrió en 1908. La institución tenía sobrepoblación debido a tantos pacientes que atendía. Fue fuente de controversia por el maltrato que recibían los pacientes por parte del personal. Eran castigados, además de ser mantenidos en condiciones peligrosas e insalubres. El lugar fue cerrado por orden de la corte en 1967, dejando los edificios abandonados. En mayo del 2008, dos estudiantes desaparecieron durante el verano en Pensilvania. Más tarde ese mismo año, una cámara de video fue encontrada en el antiguo edificio donde antes era la escuela y hospital psiquiátrico. Las autoridades encontraron un video donde se podía ver a los estudiantes explorando el lugar durante aproximadamente una hora, hasta el momento en el que deciden subir las escaleras. De repente, el video se corta y ahora se ve la cámara grabando los bosques que hay alrededor. Lo extraño es que la cámara marcaba que el tiempo que pasó entre el corte de las escaleras y la aparición en el bosque era de tan solo 33 segundos. Luego la cámara muestra un cuadro negro para después mostrar una fecha, un día después del último video grabado. Después de eso, el video termina. Los dos estudiantes jamás fueron encontrados. En el verano de 2007, la ciudad de Ucrania fue presa de una ola de terror, una de las matanzas en serie más terribles de la historia. 21 brutales asesinatos en tan solo 22 días. Todos los homicidios hechos con un mazo. El día 23 de julio de 2007, la policía detuvo a dos sospechosos después de rastrear un celular robado de una de las víctimas de asesinato. Los culpables de esta matanza tan solo tenían 19 años. Uno de ellos se llamaba Víctor Sayenko. La policía registró sus celulares y computadoras, encontrando más de 300 fotografías y 6 videos en los que los jóvenes cometían delitos terriblemente violentos, incluyendo tortura y muerte de animales y seres humanos. El caso se hizo famoso en internet cuando uno de los videos fue filtrado causando una gran conmoción. El video mostraba a los dos muchachos atacando y matando cruelmente a un inocente ciclista. A este horrible video se le dio el título de tres chicos, un martillo. Obviamente no voy a mostrar el homicidio, pero te mostraré momentos previos antes de que iniciara el ataque. ¡Azú! Viene que con meus dieos pasos. ¿Puedo escuchar 4 minutos de filmarlo? ¡Azú! 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 Comentamos la fruta a vivirlo. ¡Azú! ¡Como yo! ¡Azú! 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 perdido en las catacumbas por debajo de la ciudad de parís hay unas catacumbas una serie de túneles y fosas de más de 400 millas algunas de las paredes están hechas de huesos y cráneos humanos una cámara abandonada fue encontrada en alguna parte de estos túneles de parís el vídeo que se encontró en ella es conocido como perdido en las catacumbas el vídeo muestra un hombre caminando solo en lo profundo de las catacumbas de parís se puede ver como filma en su exploración varias imágenes extrañas trozos de huesos y cráneos humanos pinturas murales una espeluznante serie de flechas en el suelo que parece fueron dibujadas con huesos humanos repentinamente la cámara se empieza a mover de una manera brusca y el hombre empieza a correr como si tratase de huir de alguien o de algo al final la cámara cae o el hombre tropieza y se le ve por última vez escapando hacia lo más profundo de las catacumbas aunque nunca se ve nada que lo siga hacia la oscuridad el hombre nunca fue visto otra vez hasta este día de hoy el sujeto que grabó el vídeo perdido en las catacumbas no ha sido encontrado y bueno eso es todo de momento si el vídeo te ha gustado te invito suscribirte al canal para poder ver más contenido como este nos vemos en la próxima